El Poder Judicial dictaminó el pago de las deudas que tiene pendiente la Universidad Nacional de San Agustín por la falta de devengados e incentivos laborales con los más de 1.200 trabajadores administrativos. Que precisamente con informes favorables de la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina Universitaria de Planificación han sido emitidas y que estas han estado vigentes, que no había aún sus iniciado una acción de cumplimiento constitucional que ha sido en este caso admitida por el Poder Judicial. La deuda que sostendría esta casa de estudios con cada trabajador asciende a poco más de 1.300 nuevos soles aproximadamente. Deuda que se tiene pendiente de pago desde septiembre del 2011. Y cuando ellos nos dijeron de que en la última reunión donde se suscribió el acta, si ustedes obtienen un fallo favorable del Poder Judicial o de repente se obtiene digamos una norma legal, que dé aval a esta situación, nosotros pagamos inmediatamente. El cumplimiento de la resolución judicial es resaltante, ya que después de admitida la demanda, inmediatamente se dispuso el pago de la deuda. Porque sencillamente es una sentencia judicial, como le explicaba, que tiene una característica muy especial. No solamente es la demisión de la demanda, sino que es una resolución que dice que se pague con intereses, costos de vengados y costas que ha generado este proceso. El secretario del sindicato solicitó una reunión con el rector Valdemar Medina para pedir la inmediata cancelación de la misma.